El secreto de Santiago Fioriti Y dice que no voy a ser candidato Falta que le diga ventajita Se acerca Mauricio Macri Pero Lavagna está diciendo Hace trampitas y no me gusta Una de las trampitas son Dice que lo bajan en las encuestas Que tocan las encuestas Para que Massa aparezca más arriba Y Lavagna muy rezagado Y después dice que habla con Tinelli Y que de algún modo hace ruido en linterna Para que Tinelli finalmente compita De la mano de Sergio Massa y no de Lavagna Vos sabés que el peronismo tenía un sueño Que era Tinelli gobernador Y todos los candidatos a presidente Con una sola lista Es decir, una sola lista en la provincia de Buenos Aires ¿Qué hizo Vidal? Le avisó a Macri Macri que hizo, sacó un decreto Le quebraba una jugada Que era muy importante Tinelli hoy me dicen que está O sea que una sola boleta gobernador Se nutriera de tres candidatos a presidente Que fue el invento de Néstor Kirchner Para ganar elecciones Bueno, Macri derribó ese decreto Y le imposibilita a Tinelli Soñar con esa carta De ser el candidato de todo el peronismo De varios candidatos a presidente Lavagna y Massa hoy No están en el mejor momento Massa de hecho Dijo que está en el mismo espacio político Pero ¿Qué hizo Lavagna? Él está en otro proyecto Quiere el peronismo Yo quiero un espacio más amplio Con radicales Con desarrollistas Con peronistas ¿Y qué pasa con el silencio de Lavagna? ¿Juega el misterio? Lavagna juega el misterio A mí me cuentan que está esperando A ver qué hace definitivamente Cristina Kirchner Y además Obviamente está esperando El resultado de las encuestas Lavagna dio un salto importante Cuando dio señales de que iba a jugar Pero hoy está estancado La pelea Como decía Juan Pablo No logra crecer Está entre Macri y Cristina Muy bien Importante hicimos esta información De Santiago Fioriti Porque como decíamos Al comienzo del programa El gobierno Más que a Cristina Le teme a lo que pase En este sector Si es que efectivamente Se termina de destapar A algún candidato Por ahora no Por ahora viene planchadito Este sector Todavía no han decidido Siquiera qué van a hacer con Cristina Si van a ir con ella O no van a ir con ella Y en eso están de acuerdo Hay aliados de Sergio Massa Que tienen puentes Con Cristina Kirchner Con lo cual No termina de cerrar la puerta Y cuando estuvo en ese sillón Sergio Massa Tampoco despejó No, todo lo contrario Dijo No voy a dejar de hablar Al votante de Cristina Me acuerdo que se generó un revuelo Tampoco despejó